Bien, entonces a nosotros vamos ahora a trabajar el tema actividades con medidas de masa. No golpees la carpeta. Actividades con medidas de masa es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Ya, actividades con medidas de masa. Antes de empezar, vamos a hacer, a recordar algunas de ellas. Algunas de ellas. A ver, miren, por ejemplo, por ejemplo, vamos a recordar. Vamos a recordar. Vamos a compartir. Por favor. Después van a tener problemas ustedes cuando no puedan resolver su práctica. Ojo. Ya. A ver, miren, a ver. Vamos a recordar que son las unidades de masa. Unidades de masa. Unidades de masa. Eso es lo que vamos a ir recordando un poquito. Y así van a copiar unidades celestes. Sigues. Unidades de masa. Entonces, mira, las unidades de masa. Unidades del relo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, las unidades de masa. Mira, la unidad principal es el gramo. El gramo. ¿Sí? ¿Cómo? Me escucho mucho. Voy a hacer. Exactamente. Unidades de masa. Vamos a hacer las equivalencias. Mira. Nosotros que hacen unidades, más o menos, un kilogramo. Un kilogramo. O sea, nosotros, por ejemplo, para pesamos, utilizamos los kilogramos, ¿no? Un kilogramos. ¿A cuántos gramos equivale? Un kilogramo vale a mil gramos. Mil gramos. ¿Recuerden? ¿Ya? Por ejemplo, en medio kilo, ¿cuántos gramos habrá? En medio, en medio kilogramos, ¿cuántos gramos habrá? Ahora, si en un kilo hay mil gramos, en medio kilogramos, ¿cuántos gramos hay? A ver. En un kilogramo hay mil gramos, en medio kilogramos, ¿cuántos gramos hay? Bien. ¿Cómo que cien? Diez. No hay mil, si no sabes, no lo digas. ¿Cuánto? 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 En medio kilo, ¿cuántos gramos habrá? Dos. Ahora, la mitad de mil. ¿Cuánto es la mitad de mil? Ciencias. La mitad de mil, ¿cuánto es? Mitad de mil. Quinientos gramos. ¿Ya? O sea, cuando usted va a la tienda y compra un kilogramo de azúcar, le van a dar mil gramos. Si le dan, si compran medio kilogramos de azúcar, le van a dar quinientos gramos. Si compran un cuarto, un cuarto de kilogramos, vamos a poner que compran un cuarto de azúcar, ¿cuántos gramos le van a dar? La mitad de quinientos sería, entonces sería doscientos cincuenta gramos. ¿Ya? Doscientos cincuenta gramos. Doscientos cincuenta gramos. ¿Ya? Y ahí son para usar unidades pequeñas, son las equivalencias. ¿Verdad? Hay, por ejemplo, cuando hay cosas muy pesadas, por ejemplo, si queremos pesar un camión lleno de mercadería. Si queremos pesar un, por ejemplo, un camión lleno de mercadería, entonces se pesa por toneladas. Ya, entonces, una tonelada, una tonelada, una tonelada, va a valer mil qué, mil kilos, mil kilogramos, ¿ya? Y la simbología es mil kilogramos, ¿ya? Entonces, mira, esas son más o menos las equivalencias que nosotros debemos de saber. Cuando queremos pesar unidades pequeñas, vamos a utilizar gramos. Sí. Todo lo que está ahí, pongan, por favor. Igualito como está ahí. Eso va en su cuaderno, ¿ya? Vayan copiando esa partecita. Son solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco rengoncitos que ustedes me van a copiar por el momento. Ya, a ver, quiero veros, copiar. Eso lo tenemos que copiar, lo que está en la pantalla. Sí, porque van a necesitar esas equivalencias, ¿ya? Porque para los ejercicios que vamos a hacer después. Ya, estamos recordando nada más. Un kilogramos equivale a mil gramos. Medio kilogramos equivale a 500 gramos. Un cuarto de kilogramos equivale a 250 gramos. Eso es lo que ustedes cuando a veces compran, ¿no? Por ejemplo, en un kilo, en tres cuartos de kilogramos, uno más, acá hay que agregar uno más. Acá vamos a poner uno, voy a agregar uno más. En tres cuartos de arroz, por ejemplo, ¿cuántos gramos le van a dar? Kilogramos. Tres cuartos de kilogramos, ¿cuántos gramos le van a dar? Le van a dar 750 gramos, ¿ya? Voy a comentar, este más voy a aumentar, tres cuartos. ¿Ya? Entonces, mirá. Un kilogramo vale mil gramos. Medio kilogramo, 500 gramos. Un cuarto de kilogramo, 250 gramos. Tres cuartos de kilogramo, 750 gramos. Y esto, por favor, copien como introducción, porque necesito eso para... ¿Tres cuartos de títulos le ponemos unidades de masa? Ya, unidades de masa, ¿ya? ¿No? ¿Ese es el título? No, unidades de masa. Ahora sí. ¿Te parece ser el título? Sí. Esos. ¿Qué te parece ser lo único? No, unidades de masa. ¿No, así que va? Sí. Voy a ver. Desahe. No, atrás duerme, solo nos vamos a tomar. Perdón. Mira, bueno, tenía que ser la mano. ¿Te's câblea. ¿de dónde está el título? Sí. ¿Cómo se va. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡No me van! ¡Bien, bien! Gracias. 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 Ya son kilos, ¿no? Y por ejemplo, si queremos pesar un camión lleno de mercadería, ya serían toneladas. Toneladas, ¿ya? Toneladas. Una puesta tonelada equivale a mil kilogramos, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí vamos a hacer los ejercicios. A ver, rapidito, copien esta partecita. Entonces, ahora sí me da antes como que sea en el mismo ciclo. Ya, a ver. ¿Puedo pasar así? No. Copien igualito como está ahí, ya me tienes que enseñar. Igualito como está ahí, copien y listo. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1.500 gramos ¿a cuántos kilogramos equivale? A ver ¿1.500 gramos? No En antes, lo que ustedes han copiado primero ¿1.000 kilogramos cuántos gramos tiene? 300 ¿Lo que han copiado hace loquito? 100 1.000 1.000 kilogramos tiene 100 gramos 1.000 gramos ¿Y luego? 500 Y 500 gramos es medio kilo Entonces, 1.500 gramos ¿a cuántos kilogramos equivale? 200 No Kilogramos Equivale a 1.000 kilo y medio 1.000 1.000 kilo y medio ¿Por qué? ¿Por qué es 1.000 kilo y medio? Porque 1.000 gramos sería 1 kilo Y luego le agrego el medio kilo más Ah, no saldría más Medio kilo más Sería 1 kilo y medio Entonces Entonces Acá 1 kilo y medio Esto es cerradita, ¿ya? Entonces, 1.500 gramos equivale a 1.000 kilo y medio kilogramos ¿Ya? ¿Esto va a ver si se copia? Ah Eso no Lo que hace se va a copiar O sea, es una introducción que estoy haciendo Entonces, ya saben, ¿ah? Ojo 1 gramo Un pan Pesa 300 gramos 5 panes van a pesar 1.500 gramos Y 1.500 gramos equivale a 1 kilo y medio Kilogramos, ¿no? O 1 kilo y medio kilogramos Y ahí se hace una introducción Para ver la aplicación que se tiene con las unidades De masa Ahora veamos otros ejercicios Ahora veamos otros ejercicios Acá sí son preguntas Ejercicio número 1 dice Encierra en un círculo La medida más razonable O sea, dice A ver, el camión Pesará 4.000 kilogramos O 5T es 5 toneladas 5 toneladas 5 toneladas ¿Ya? ¿Por qué? Porque los miles grandes Se van a medir En toneladas Entonces acá Vamos a hacer Vamos a hacer Un circulito Ya Entonces vamos a hacer 5 toneladas Un pececito Pesará Déjame Primero Hacer la pregunta 30 gramos O 700 gramos Podría ser los 2 Porque depende Porque depende del Hablando no hay foto Pero vamos a poner Que sea Chiquito 30 gramos ¿Ya? 3 No lo vi No problema Ahora Esta es una computadora ¿Será 50 kilogramos O 50 gramos? 50 kilogramos Entonces Eso es lo que nosotros Vamos a hacer Acá 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 puede ser los 2 Porque hay peces Que son chiquitos Y hay peces Que son Un poco Vamos a ver Mejor acá Que sea Un pez grande ¿Ya? Para que no Para no confundir Vamos a poner acá 700 700 Acá sí Acá es 50 kilogramos Bien Listo Entonces acá sería Así ¿No? No, es que también Tendría que ser un pez Demasiado pequeñito Para que peces 30 gramos Demasiado pequeñito Tendría que ser Entonces Esto Para no Perder esta información Esto Esto sí lo van a copiar Pero en su cuaderno O sea En su cuaderno Va a ir la primera parte Que ustedes han copiado Y luego van a ir agregando Lo que estamos haciendo Pero eso ya lo van a hacer Ustedes De su De Esto sí lo voy a colocar En el grupo ¿Ya? ¿Vamos a copiar eso? Pero ahorita no Porque eso Ahí va a estar En su casa En su casa sí ¿Pero cuál? ¿El que donde dice Ahora es tu Igual Ya con el resaltado Eso lo vamos a ir copiando ¿Y ahora es el pescado crudo? Sí ¿Y ahora es el pescado crudo? ¿Y ahora es el pescado crudo? ¿Y ahora es el pescado crudo? Sí Ya Entonces ya Vamos a ir avanzando Y yo voy agregando al grupo ¿Ya? Ya entonces No muevan la carpeta Ya vamos a continuar Entonces vamos a continuar Acá abajo Acá abajo Miren lo que yo me has hecho Un poquito A ver Miren Acá miren A ver Para que entiendan A veces Rosa Observa En la tienda De su papá La pesa de un kilogramo Equivale a mil gramos Eso ya lo llevamos a hecho antes Que la pesa de un kilogramo Equivale a mil gramos ¿A cuántos gramos Equivale las siguientes pesas? Acá está Mirá Si un kilogramo Es igual a mil gramos Entonces Tres cuartos de mil Es tres cuartos por mil Y saldría Setecientos cincuenta gramos Eso Ustedes ya lo tienen ¿Ya? Eso lo hemos hecho A principio Medio Medio La mitad de mil Sería quinientos gramos Por favor Maricielo Deja Atiende Un cuarto de mil Sería Doscientos cincuenta gramos Eso ya lo tienen ustedes Anotado en la primera parte O sea No es necesario que lo anoten ¿Ya? Entonces Tres cuartos de kilogramos Equivale a Setecientos cincuenta gramos Medio kilo O medio kilogramos Equivale a Cinientos gramos Y un cuarto de kilogramos Equivale a Doscientos cincuenta gramos Eso ya lo Eso no lo vamos a copiar Porque ustedes ya lo tienen En la primera parte Y entonces acá Sí Vamos a Vamos a Vamos a colocar La palabra más Y la palabra menos Eso sí va a ir Pero se nos va a ir El tiempo Cuántos minutos No vamos a terminar Esta feces ¿Por qué no quede el trinco Y no hacerlo de nuevo? Entonces lo vamos a A avanzar En la siguiente hora Que se va a cortar Entonces entramos dentro de Cinco minutos ¿Ya? Cinco minutos Entramos Son once y cuarenta y cinco Once y cincuenta Vuelven a entrar Por favor Ya Once y cincuenta Vuelven a entrar